Lo que pasa es que no hay tiempo y hay que aprovechar porque bueno, si bien cuando termino el partido de Lorca lo primero que le pido a los futbolistas es que nos olvidemos de esa competición y nos centremos en la Copa en los días previos, en preparar lo mejor posible, en conocer bien a Laro, en tratar de llegar lo mejor pues bueno, cuando termina la Copa lo que toca es esto y bueno, ahora mismo tratamos de pensar solo y exclusivamente hemos disfrutado el partido de Copa el mismo miércoles por la noche, en la medida de lo posible y el jueves en el viaje creo que también, pero ya eso hay que dejarlo aparcado yo creo que nosotros lo que teníamos que hacer lo hemos hecho y esa ilusión que ya está desatada, bueno, que sea en el exterior, en nuestros aficionados, en la ciudad que la gente lo disfrute desde aquí hasta que llegue eso pero nosotros desde ya tenemos que estar pensando en Albacete porque además necesitamos ganar no podemos olvidar que venimos de tres semanas sin hacerlo y tenemos que ganar sea el Albacete o sea quien sea entonces bueno, hay que tratar de trabajar lo máximo, de no escastimar ningún esfuerzo como tú bien dices, desde que pitó el árbitro en el último partido, desde que tiró eso, el último penalti allí pues ya toca pensar en Albacete ¿Y cómo es el Albacete? Bueno, un equipo muy bueno, ¿no? Hecho para ascender, tiene mucha experiencia, tiene jugadores de calidad un equipo hecho para dominar los partidos, yo creo que Jorio César San Pedro además también así lo propone un equipo que va a querer venir aquí a jugar, a tratar de imponer su calidad e intentar ganarnos después yo creo que su mayor peligro puede estar por fuera, no sé si hará alguna rotación por eso de haber jugado el miércoles porque evidentemente tiene plantilla, sin ir más lejos tienen, o el último partido contra el Cádiz, tienen fuera a Núñez que pudiese entrar, ya se ha descentrado en el pivote, tienen a César Díaz, un jugador también importante el propio Molina, que viene contando con menos minutos, futbolistas de mucho nivel que no están jugando pero creo que por fuera, tanto con Jorge Díaz como con Israel, pues tiene mucha velocidad, tiene mucho desborde y quizás ahí donde nos puedan hacer más daño, y arriba pues futbolista como Calle, una experiencia importante, mucho gol en fin, todo lo que te diga te podría estar hablando un rato, pero en definitiva un buen equipo pero nosotros también lo somos y vamos a intentar de ganar tenemos que aprovechar ese euforio también, tú dices que se ha deporte para afuera, pero interiormente ahora que se ha ganado y que se ha tomado su impulso también se tiene que aprovechar Totalmente de acuerdo, lo mismo que cuando perdimos en Lorca le dije a la gente que no nos podía hacer daño nada más que los tres puntos que habíamos perdido en Lorca de cara al siguiente partido en Aro o sea que había que lavar esa mente y ponerse otra vez las pilas y fuerte mentalmente para entrar en el partido lo mejor posible, pues ahora esa corriente positiva tenemos que aprovecharla tenemos que darnos cuenta que somos un buen equipo, que venimos de tres partidos y no ganar pero que evidentemente tenemos que corregir cosas y además del partido de Lorca hay que corregir mucho pero tenemos que saber que estamos ahí, que somos un buen equipo y que tenemos que empezar a funcionar en Liga también que querías saber cómo estaba tu equipo y sobre todo Berlanga, que creo que se sintió indispuesto ayer, tu vida laboratorio y Borja, no sé, las tarjetas de copa si se pagan en Liga también No, no, la competición dice o eso nos dijeron que al ser falta leve se cumple la misma competición que te la saca si es falta grave, si a lo mejor la tiene que hacer alternando en las dos competiciones Borja es parada Sí, en principio espero, salvo, bueno, salvo una sorpresa, pero espero que esté, no y después, pues bueno, la gente está, la verdad es que cansada, normal, venimos de un viaje a Lorca y de un partido importante de mucho esfuerzo, después vamos a un viaje, aunque lo hemos hecho en avión, bueno, también cansa, tres días afuera, una prórroga partió muy intenso, la verdad es que estamos muy cansados, pero eso debe ser ayer y hoy, ya mañana tenemos que estar otra vez al máximo y no debe ser ninguna excusa el esfuerzo físico tenemos que volver a correr como locos el domingo Berlanga entonces, ¿cómo estaba bien? Berlanga se fue indispuesto ayer, no pudo entrenar cuando llegó, se fue rápido a casa estaba ahí con un, parece un proceso vírico vamos a ver las próximas horas también cómo está Doron Soro tiene una fisura en la mano, a lo mejor no juega, ¿en qué puede? Nada, tienen la portería muy bien cubierta porque Alberto es un portero bien en la JETAFB, un portero de mucha seguridad muy bueno bajo los palos, en el juego aéreo, domina bien el juego de pie ahí la verdad es que están bien, venía haciéndolo a Doron Soro, pero bueno, ahí la verdad es que no tienen problemas quizás creo que Rubén tiene un pequeño problema, que no sé si llegará pero como te he dicho antes, tienen fuera gente muy importante que cualquier baja no debe ser significativa, ¿no? para ellos Quedan dos sesiones, creo Si mantienen el torneo de Padres y el torneo interno Pues la verdad es que lo hemos suspendido por eso, ¿no? porque hemos venido muy tocado, muy cansado ayer Javi Chico tampoco pudo entrenar varios jugadores con golpe entonces bueno, aunque es un torneo para distraer un poquito la atención, para liberarse, para echar un rato a gusto pero como somos competidores y queremos ganar, al final el esfuerzo es máximo en alguno entonces hemos decidido hacerlo para la semana que viene Vamos a intentar preparar bien el partido de que bueno, lo más importante ahora es descansar bien, de recuperar bien y a partir de mañana centrarnos en preparar bien el partido y la verdad es que la condición física ahora es muy importante vamos a tratar de cuidarla a lo máximo y a ver si somos capaces de llegar lo mejor posible y evidentemente con los máximos disponibles ¿Te preocupa quizás eso al llegar frescos al final del partido después de la prórroga? Sí, hombre, algunos jugadores se van a comer el partido de Lorca completo el partido de Aro completo y el partido del Alba completo entonces eso me preocupa pero bueno, vamos a tratar de principalmente ver los que en mejor condición están para competir y después, como siempre, nosotros no preparamos el partido para la primera parte para los 60 minutos, preparamos el partido para los 90 minutos entonces tendremos en el banquillo gente que nos pueda activar que nos pueda ayudar en esos minutos que a lo mejor el cansancio pueda aparecer pero que la verdad es que, hombre, lo tiene siempre presente pero no debe preocuparnos ya sabemos cómo son esta gente que lo dan todo y aún muertos, pues seguiremos corriendo y ya te digo, trataremos de compensar el equipo tanto en el once inicial como en el banquillo para que los que salgan la segunda parte nos puedan dar ese plugo esa fuerza que nos pueda ir faltando Álvaro Benítez está para echar un rato Bueno, ayer se metió en el grupo pero no creo que esté para competir viene de hacer muchos días sin hacer nada de un problema muscular que también es algo que hay que tener más en cuenta y lo que queremos es que acumule más sesiones porque muy pronto nos va a hacer falta tenemos ahí también a Carlos con cuatro amarillas y yo creo que no me hace falta entonces, incluso si estuviese no vamos a arriesgar a que pueda tener una recaída no queremos que esté fuerte que cuando se recupere sea con todas las de la ley y que no haya ninguna recaída Sobre Benítez, la semana pasada estábamos hablando que tenía la quinta según los cálculos tenía la quinta de hecho no jugó el pasado fin de semana pero el viernes aún no se sabía si la competición la había contabilizado o no ¿en qué situación está eso? si se solucionó ya con dejarlo fuera el sábado pasado Sí, hombre, las actas nosotros teníamos las cinco amarillas y en las actas sí lo reflejaba después fue un error del comité de competición y bueno, en cuanto nos pusimos en contacto con ellos después ya el viernes, creo que por la tarde, no sé ya nos comunicaron que lo iban a sancionar o sea que cumplió en Lorca y ya está, está disponible Y te quería preguntar por un hombre que el pasado año entró mucho en los juegos este año está entrando poco de hecho en Copa tampoco estuvo Javi Fernández ¿Qué le ocurre? ¿Cómo está? El último partido de Liga luego titular Después de mucho sin jugar Bueno, tampoco ahora está entrando a Yala El futbolista evidentemente está entrenando bien Yo lo veo igual de bien que el año pasado Lo único que pasa es que bueno que están jugando otros compañeros que ahora mismo, porque la verdad es que están dándonos cosas que está bien y bueno, lo mismo que te digo a eso es Chael, hay que seguir trabajando que en cualquier momento te puede llegar y como te he dicho antes, pues en Lorca jugó y jugó bien la verdad que estuvo bien el tiempo que estuvo quizá acusó al final un poco el cansancio pero que yo con Javi estoy súper contento sé lo que nos aporta pero en estos primeros partidos que no ha estado le ha tocado esperar y ha seguido trabajando bien y bueno, son decisiones del entrenador que acertada o equivocadamente ahí están y hay que respetarlas y es claro que la nada que está hecho para poder